Existe pública la noticia de que ya por fin viene una colaboración con el Daddy Yankee junto con algunos artistas urbanos dominicanos, entre ellos Chromo X, Hackle, Secreto, Mozart La Palabra, Black Point y Secreto el famoso biberón, pero no vimos a Poeta. ¿Y qué pasó, Sammy? Bueno, yo expliqué a muchos exponentes urbanos y parece que muchos no creyeron. Y no sé. En realidad, en realidad yo invité a todos, a todos los que estuvo en la reunión y tú sabes. Hubo muchos que me dijeron, yo mandé la voz y yo monto, si yo creo que tú me la enseñas. Pero nada, el tema ya está ready. Tenemos el tema ready hace como más o menos un mes pico. Decidimos esta fecha ya para soltarlo. El tema todavía quiero soltarlo más o menos a dudas de la semana que viene, pero todavía no tengo la fecha específica de soltarlo. Pero ¿quién fue el que escogió los artistas que saldrían al lado del half en la canción? ¿Es Daddy Yankee o tú fuiste el que lo escogiste? Porque ahí yo no veo ni a Lápiz, ni a ningún intento de batallón. No, Yankee, Yankee escogió los artistas. Yo me acuerdo que yo conocí a Yankee en Harlow. Ahí me dijo, mire, este Sammy. Y él me dijo, oh, tú eres Sammy. Y yo he escuchado mucho de ti. Y me dijo que la señora más canción era la que yo hago. Y él me dijo que quiera hacer una colaboración con los dominicanos. Y me dijo, mira, tú llamas a Pulanito, a Pulanito, tú te reúna con Quinquilloquién. Y yo hice el favor y yo llamé y le avisé muchas veces a todo el mundo. Ok. Sammy, hablando de ese mismo tema, básicamente, ¿cuánto dura esta canción? ¿Viene con video? ¿Ya está registrada por los publishing para que no se alma un reperpero como siempre se alma? Sí, ya todo está listo. El video se va a comenzar a grabar en ese mismo mes. Venimos con todo, una bomba. Ok. ¿Pero Dar y Yankee va a venir para grabar el video? Claro, se va a grabar aquí, porque es lo que está de la vista, me va a tu saber. No se puede grabar otra parte, no se puede grabar por este video.